Hola, hoy estamos en el Meta, en la Uribe, y está sucediendo algo que puede ser trascendental para el futuro de Colombia, está inaugurándose en concreto el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Al fondo ven ustedes un cultivo de coca, el presidente Santos está con los presidentes de las juntas de acción comunal, el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, el embajador de los Estados Unidos. Aquí arranca el gran programa de sustitución de los próximos 12 meses para 50 mil hectáreas. Y eso sumado a lo que está haciendo nuestra fuerza pública, policía y fuerzas militares en erradicación forzosa, donde ya llevamos cerca de 14 mil hectáreas en todo el país, creo que nos abre un gran horizonte de poder llevar a Colombia a un punto en que no vuelva a ser el principal abastecedor de cocaína en el mundo. Este plátano que ven ustedes aquí será plantado en estas primeras 500 hectáreas que van a ser sustituidas para 300 familias. Empieza en serio ese programa para poder hacer que un cultivo que nos ha traído toda clase de desgracias se sustituya por una beta de prosperidad para nuestros campesinos, para nuestras regiones. Esa es la verdadera solución final y el gobierno está plenamente comprometido con que ambos programas salgan bien. El de sustitución para salir definitivamente de los cultivos que están en manos de pequeños campesinos y la erradicación para terminar definitivamente con los cultivos industriales extensivos de las mafias. Me alegra haber estado con ustedes esta semana. Nos vemos la entrante. Gracias.